Hola, yo soy Sofi y hoy vamos a darles un tour de nuestra casita. Hola, yo soy Amber y tengo 6 años y voy a enseñarles un tour cortito. Y vamos a ver, el tour es de enseñarles nuestra casita. Y no sé qué decir, pero lo que sé es que tenemos... Y aquí hay unos libros muy bonitos, este de Memo. Miren, aquí están, estos... Hay un regalo para alguien, pero no podemos decir porque es muy especial. Adiós, esto es todo por hoy. ¡Gracias!